Creo que la razón por la que estoy aquí es precisamente porque llegamos al punto en que nos dimos cuenta que uno no puede pasar a la empatía, de la apatía a la empatía, si no se encabrona uno primero. Y por eso estamos aquí, porque estamos encabronados. Y estamos dispuestos a hacer nosotros mismos lo que estos inútiles y estos imbéciles y estos delincuentes que nos cobran una fortuna no están haciendo y que nos den la cara de tontos y se burlan de nosotros, mandarnos gente armada para que nos esté vigilando, pero no para que resuelvan los problemas que deben de estar resolviendo. Si alguien pidiera que resumiéramos en pocas palabras que consiste este movimiento ciudadano, diríamos que consiste en hacer nuestro papel de jefes, en hacer nuestro papel de patrones y poner en su lugar al empleado corrupto, inepto y traidor a nuestros intereses. Es así de simple. Ellos van a aplastarte hasta donde nos dejes o hasta donde nos dejemos. Vamos a proceder a reconocer a todos ustedes la verdadera soberanía de Nuevo León, los verdaderos representantes ciudadanos. Y voy a pedir, para iniciar con los primeros puntos, pase por aquí Daniel de la Garza, joven activista, para que nos planteen el primer punto de acuerdo de esta agenda, de lo que llamamos Real Congreso de Nuevo León. Esa es una simulación. Es un grupo de levantadores. El punto que les quiero presentar el día de hoy es sobre la deuda pública de nuestro Estado y los niveles alarmantes a los que han llegado. La deuda pública es el dinero del gobierno. El gobierno estatal pide prestado a bancos o instituciones financieras para complementar el presupuesto estatal. Lo ilógico de esta oración es que aquí en nuestro Estado pagamos más de la cantidad suficiente de impuestos como para que el gobierno todavía pida dinero prestado. Esta deuda no la pagan los diputados que la autorizan, sino nosotros. El pueblo y en el caso de la mega deuda de Nuevo León, la estarán pagando nuestros hijos y nuestros nietos. Desde que comenzó el gobierno de Rodrigo Medina, la deuda pública de Nuevo León pasó de 21.500 millones de pesos a 83.000 millones de pesos. En otras palabras, en solo cinco años se ha cuadruplicado la deuda en Nuevo León. Esta deuda que ha convertido a Nuevo León en el Estado más endeudado de la República Mexicana. Ahora, ya con esta información yo les pregunto a ustedes, ¿ven ustedes los resultados de esta deuda y del incremento del gasto público? ¿Ven una mejoría en nuestra seguridad, en nuestra vialidad, en nuestro transporte público? ¿Han notado ustedes una mejoría en nuestra economía? ¿Han bajado los precios de la canasta básica? ¿Por qué dejamos que estos diputados y gobernadores sigan en sus puestos? ¿Por qué seguimos eligiendo a estos parásitos como nuestros administradores? Necesitamos una ley de revocación de mandatos. Si no sirven para el puesto que el pueblo les confió, vamos a correrlos. Así de simple, como en cualquier trabajo, cualquier empresa, no sirves para el puesto que se te dio, te corren. Es número uno, ni un peso más a la deuda pública. Número dos, que se aclaren inmediatamente las cuentas públicas del Estado. Y número tres, acción penal contra quienes hayan robado, porque esa es la palabra, robado los recursos públicos del Estado. Procedemos a tomar el veredicto. La palabra veredicto significa hablar la verdad, pero con autoridad. Y la Constitución establece que el ciudadano es la máxima autoridad de nuestro país. Y tenemos que asumir ese papel. Tomamos el veredicto. Los que aprueban cero deuda pública más. Levanten la mano, por favor. ¿Alguien que se oponga? El veredicto es contundente, señores. El pueblo dice que ya no quieren que gasten ustedes ni un centavo de su dinero en una deuda que ellos no eligieron. Vamos al segundo punto del orden del día. Sobre el tema de la tenencia. ¿Está por aquí Elizabeth Sánchez? ¿Qué pasa con este impuesto? Porque muchos cargados dicen, bueno, pero es que acuérdate que con los impuestos se hacen contra. Y sí, no estoy en contra de pagar impuestos. De lo que sí estoy en contra es que no lo juzguen para eso. Porque entonces aquí podemos ver que las calles no tienen, no están en exactas posiciones, no hay alumbrados. Los desarrollos que están haciendo las realidades son muy malos. Cuando ellos hacen, como en Escobedo, que yo creo que a todo el mundo hemos hecho esta noticia, después de cuatro meses de inaugurado, los tiran y van a hacer otro. ¿Para qué o por qué? O sea, no hubo esa estrategia, esa planeación de las autoridades que se supone, que son los expertos. Entonces ahora van a tirar cuántos millones de pesos para volver a invertir y a ver si no los vuelven a tirar. Bueno, no está funcionando para nadie. Quizá no es así que tenemos carreteras de gotas y también en malas posiciones hay rumbo. Con este tema es uno más de tantos impuestos recaudatorios que se generan y que no lo vemos puesto por lo que pasa en nuestros cargos. No está puesto ahí. Y mientras no esté puesto ahí, no debe de existir este impuesto. Ahora yo la acción que diría o le daría a las autoridades es que yo no te voy a pagar tenencia hasta que no vea que tus realidades que por tantos años yo te he pagado tenencia son al 100% de lo que yo te pago. Sin bachos, con alumbrado. Que realmente sean realidades, no que me estén adorando por todos lados. Un tema que tiene mucha actualidad por el impacto que ha tenido a nivel mundial es el de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y pareciera ser que son 43. La verdad es que los números distan mucho de la realidad. Pues el problema nacional es de más de 30 mil desaparecidos con nombre y apellido. Más de 30 mil. Ni siquiera países como Irán, Afganistán, podrían hablar de esos niveles de gente desaparecida sin una atención de parte de los empleados que tenemos para procurar la justicia. Pues el problema de desaparecidos no es propio del sur y del centro del país. Aquí en Nuevo León hay algunas organizaciones que han dedicado, han dedicado la causa a buscar resolver el problema de los desaparecidos. El gobernador, ante el reclamo de madres y hermanas y familiares de desaparecidos, no ha hecho absolutamente nada. Le voy a pedir a la señora Adriana Meira, nos haga y hable en el pleno de este real Congreso de Nuevo León sobre el tema de los desaparecidos. Buenas noches, mi nombre es Adriana Meira. Ya hay tres años, once meses, once días que no vemos a mi hermano. Él desapareció el sábado 5 de febrero del 2011. Es algo indescriptible. Todos los problemas que nos ha ocasionado las autoridades que no nos dan resultados. Hemos acudido a diversas instituciones, al gobierno, con el secretario de Seguridad, a cada acto. Y pues es lo lamentable ver cómo mi familia se está desintegrando. Los problemas económicos, esto nos ha acarreado, problemas con las familias, situaciones de mucho desgaste. Pero anhelamos encontrarla. Somos personas comunes y cubiertas de aquí del Estado de Nuevo León. No somos extranjeros. No somos hijos de políticos. La salud de mi mamá ha mermado mucho, al igual que la economía. Pues sí tenemos muchas cosas que decir realmente. Cuesta mucho el pesar, lo lamentable de la situación. Estamos muy desesperados. Ya, como les he comentado, hemos acudido infinidad de veces. Acará, con el secretario, el licenciado Adrián de la Garza. Nos han mandado a la cárcel, al CEMEFO, a los hospitales. Hizo recomendaciones que fuéramos a diversas instituciones también, así como la CARAC. Pues para que nos dieran seguimiento. Pero realmente, a partir de esa fecha, del 5 de febrero del 2011, no nos han dado ningún tipo de información. No nos han dicho ninguna pista. Los agentes del Ministerio Público no nos dicen nada, no nos informan nada. Estamos realmente muy agobiados, muy desgastados, tristes. Es indiscretible, como les comento. No hay palabras para mencionar la situación que estamos atravesando mi familia y yo. Pues realmente estamos muy, muy molestos con las autoridades que no nos dan seguimiento. No nos dicen nada, ni por dónde, qué más podemos hacer. Es un sentimiento de impotencia, de mucha tristeza también. Y también de mucho enojo, porque no nos hacen caso, nos ignoran. Ignoran a mi hermano, ignoran a mi familia. Y yo realmente no sé qué más podemos hacer, porque ya lo que teníamos que hacer, ya lo hicimos. Y ya nada más es cuestión de llegar casa por casa, tocar cuerpos, para que nos den información, porque no sabemos nada de él. Buenas noches. Gracias. ¿Qué vamos a hacer, Cristina? ¿Sabe qué vamos a hacer? Le le vamos a plantar a Adriana en la casa con nombre, en campaña. Y decirle a Adriancito, con los procuradores que hiciste, quiere ser la otra cosa. Igual a todos los demás. Gracias. Bueno, entonces el veredicto, ¿cuál sería? De plantarse hasta que se resuelva el asunto y apoyar a eso. Digo, porque yo vengo de Chihuahua, donde mi cuñado Alfredo Apodaca, mi juega, lo sigue buscando, está desaparecido, de hace muchos años. Mi tío Raúl Bastón, en el 2009, llegaron a su casa, se lo llevaron en la mañana, por denunciar a unos delincuentes y nunca lo tuvo el poder. Es un tema muy doloroso y yo lo entiendo personalmente de una forma muy personal, ¿no? Y creo que, pues creo que la razón por la que estoy aquí es precisamente porque llegamos al punto en que nos dimos cuenta que uno no puede pasar a la empatía, de la apatía a la empatía, si no se encabrona uno primero. Y por eso estamos aquí, porque estamos encabronados. Y estamos dispuestos a hacer nosotros mismos lo que estos inútiles y estos imbéciles y estos delincuentes que nos cobran una fortuna no están haciendo y que nos den la cara de tontos y se burlan de nosotros. mandarnos gente armada para que nos esté vigilando, pero no para que resuelvan los problemas que deben de estar resolviendo. Entonces, pues el veredicto sería apoyar a nosotros como ciudadanos a... apoyar a los que están desaparecidos, porque uno piensa que no le va a tocar, pero si yo estoy aquí es para decirles que últimamente nos toca a todos. Cada vez que un mexicano desaparece, es un rompimiento con toda nuestra sociedad, con la fábrica de nosotros como un pueblo. Y tenemos que llegar al punto en que lo empecemos a reconocer y empecemos a condolernos y que nos empaticemos con esta situación. Entonces el veredicto sería... ¿Quién está dispuesto a hacer un plantón? ¿A ayudar a Adriana? ¿Ayudar a Adriana para... Sí, para esto. Y que lo digan en serio. Si están dispuestos, alcen la mano. Si no están dispuestos, mejor no alcen la mano. Porque muchas veces se comprometen muchos y después no aparecen. Entonces ese es el veredicto. Alguien que esté en contra, que levante la mano. ¿Los unes esperen, Mr. Vaya? Mi unes ha aparecido más. Y gracias por levantar la mano. A mi hermano. Pues un ejemplo de nosotros en Chihuahua. Mi hermanito de 16 años fue secuestrado en mayo del 2009. Y toda nuestra comunidad del noroeste de Chihuahua. Nos fuimos y nos plantamos en el palacio de gobierno. Y le dijimos al gobernador. Señor gobernador, la responsabilidad de la seguridad es suya. Si usted no nos trae vivo a este niño que secuestraron de nuestra comunidad. Entonces por favor entréguenos las armas y su autoridad para que nosotros hagamos su trabajo. Porque es su responsabilidad este asunto. Y nosotros no vamos a pagar un centavo de rescate. Y bueno, días después mi hermanito regresó vivo. Y fue un triunfo y una victoria para toda nuestra comunidad. Y un ejemplo para mí de lo que podemos hacer cuando nos unimos. Y no necesitamos ser tantos. Con los que estamos aquí casi no hay nada que no podamos hacer. Si estamos verdaderamente unidos. Y es lo que tenemos que aprender a hacer. Yo le quiero pedir a Mariano Núñez. Primeramente, para tratar un tema que está arriba de la mesa. En donde tenemos tres líderes sociales para tocarlos. El tema de Monterrey 6. El tema del fracking. Cuando nos prometieron el cambio, ya hablo de la época de Fox, ya se planeaba la privatización del agua. Y definitivamente, ahí surge un elemento en donde una compañía trata de establecer un programa de esa privatización. Y le llaman el Apoducto Panundo Norte. No era Monterrey 6. Definitivamente, estas gentes fueron desplazadas posteriormente por el gobierno del estado. Ya con un programa en el que se da el nacimiento a Monterrey 6. Pero estas gentes pensaron que los anteriores no le iban a crear ese problema. Y al final de cuentas, se fue el indicio. Yo soy abogado y desde el punto de vista legal, estamos observando todo el sinnúmero de situaciones jurídicas por las que atraviesa algo que el doctor Jaime Leal le llamó en un video, que posteriormente se los trazaríamos, en donde se habla de la mercantilización del agua. El caso del Monterrey 6 es terrible. La situación que se observó y que el doctor Jaime, estando como precisamente consejero, hizo la advertencia y básicamente antes de morir nos dejó precisamente los documentos del Monterrey 6 en donde lo señalaba con esos adjetivos que luego se vieron demostrados con todos los documentos que han estado ocultando pero que aparecen definitivamente ante la evidencia y la presencia de instituciones en Nuevo León. Que este proyecto nace sin los estudios, posteriormente se hacen los estudios y eso es lo grave. O sea, nace la concesión por una simple consideración de un presidente hacia estas gentes sin los estudios ambientales, pero más graves, porque va a establecerse lo que dice el doctor Jaime Leal. No tiene los estudios hídricos ambientales que son todavía más especializados que los estudios ambientales comunes y corrientes que conocemos nosotros. Estamos entonces como conclusión nosotros haciendo acciones no solamente ante la PGR sino también ante el Congreso donde hemos presentado ya dos pasantes impugnaciones al hecho mismo de que el Congreso en una deuda de esta naturaleza no haya sido invitada ni siquiera a conocer esta clase de endeudamientos en un organismo de gobernanza que debe desaparecer y que se llama agua y drenaje. Gracias Mariano. Antes de tomar el veredicto hay dos presentaciones más en este tema en el que podría ser el engaño del siglo. Le voy a pedir a Cosicopi Montero, de reforestación extrema, también líder social. La gente que está pasando aquí son los que deberían de estar sentados allá para plantearnos el tema del que ya inició el comentario Mariano Nunez. Gracias, buenas noches. Monterrey 6 ha sido una lucha larga para organizaciones civiles como la que yo represento y muchas otras. para demostrar que es un proyecto que lo único que pretende es hacer el robo del siglo a las finanzas del Estado de Nuevo León. El proyecto Monterrey 6 representa la dotación de un recurso a una comunidad que no la necesita. Como ya lo decía Mariano, el Estado de Nuevo León cuenta con la suficiente cantidad de mantos freáticos y de los acuíferos que nos pueden proveer el agua suficiente, no solamente para la población que en este Estado vivimos, sino previendo los crecimientos de población que van a suceder. Monterrey 6 representa un gasto innecesario para seguir apadrinando el desperdicio del agua generado por la mala administración pública, más bien por la mala gestión del agua que genera la administración pública. Nos preocupa mucho a nosotros como organizaciones civiles que haya un organismo que se llama Agua y Drenaje de Monterrey dirigida por Emilio Rangel Udia, que es la persona menos indicada para estar al frente de un organismo tan importante y tan estratégico para el Estado. Esta persona a lo largo de su administración se ha dedicado a fraguar una mentira para hacerle ver a la comunidad y asustarnos, vendernos un miedo con el riesgo de que nos quedemos sin agua. Para ellos, para una persona como Emilio Rangel Udia y para la administración de Rodrigo Medina, lo mejor que les puede pasar a ellos es que nosotros nos quedemos sin agua. Y una prueba de ello es que después de haber pasado por un largo periodo de sequía, auspiciado obviamente por la Comisión Nacional del Agua, después de haber pasado por un largo periodo de sequía y que empezó a romperse desde el año pasado, ustedes recordarán que en el 2013 se recuperaron de manera muy importante las presas de Nuevo León, después de una bonanza de agua providencial. La decisión que tomó la Comisión Nacional del Agua en ese momento, cuando las presas estaban ya al 80% de llenado, fue vaciar las presas, con el pretexto de reparar las cortinas. Una decisión de ese nivel es un crimen en contra de la población del Estado. Y no entendemos cómo una persona como Emilio Rangel, conociendo estos datos, puede permitirse o darse la licencia de tomar decisiones de ese nivel. Emilio Rangel y su equipo de técnicos, y aquí lo pongo entre comillas, han falseado datos abiertamente. Todo el proyecto Monterrey 6 está fundamentado en información falsa, que abiertamente han modificado los números para justificar las corridas financieras que justifican un proyecto de esta magnitud. Y es muy importante decir, en este Congreso Ciudadano, poner en la mesa que Rodrigo Medina, en todo su sexenio, nos hizo perder un tiempo valiosísimo de inversión pública para proteger a esta ciudad en contra de los graves peligros que representan los fenómenos hidrometeorológicos. Se los digo, y con mucha responsabilidad, y con conocimiento de causa, la tormenta tropical, Alex, que no fue huracán, fue tormenta tropical, va a representar para esta ciudad un día de campo para lo que se avecina. El día de mañana, que no es una situación lejana, que puede pasar en uno, dos, hasta en cinco años, el día que pegue un huracán que te gurea uno en las costas de Tampico, y que entre y que reviente a la Sierra Madre, créanme que va a ser el armagedón en esta ciudad. Lo que fue la tormenta tropical, Alex, no va a significar nada contra lo que vamos a vivir. Y este dato lo sabe, Rodrigo Medina lo sabe, y si no lo sabe, es un irresponsable. Porque lo que conocemos como el par vial, va a desaparecer completamente. Y esto ellos lo saben. La infraestructura de esta ciudad va a ser barrida, el patrimonio de muchos de nosotros va a ser aniquilado, y vamos a tener que empezar a reconstruir la ciudad. Perdimos seis años, y Rodrigo Medina no invirtió un solo centavo en infraestructura de protección a la ciudad. Paradójicamente, Monterrey 6 representa la apuesta perfecta para que esta ciudad no tenga agua, porque nos va a distraer de tiempo y de recursos en los lugares en donde sí necesitamos invertir para tener agua para siempre. Monterrey 6 representa el más grande error, si se llega a completar, el más grande error que se pueda cometer en la historia de este estado, a costa también de la disminución de la calidad de vida de mexicanos que viven al norte de Veracruz y al sur de Canaulipas. Yo los invito a que se informen sobre lo que está sucediendo Monterrey 6, y que empecemos a hablar de esto con nuestras familias, que empecemos a hablar de esto con nuestros seres queridos, porque si no logramos parar Monterrey 6, va a ser una consecuencia funesta para la calidad de vida de todos los que habitamos, no solamente en Nuevo León, sino en una región que comprende los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. Gracias. Le voy a pedir un cierre de este tema a una líder social muy apreciada en Nuevo León, Cristina, si eres tan amable, Cristina Sada, de tomar la palabra con el tema Monterrey 6 y el tráqueo. Concurro ante esta soberanía popular aquí presente para pedir hoy su aprobación para presentarles y someter a su consideración un punto de acuerdo sobre el fracking. La técnica de extracción de gas chale por fractura hidráulica o fracking se empezó a implementar de manera exploratoria desde el pasado 2014 en toda la zona de la cuenca de Burgos, que abarca parte del estado de Nuevo León. A través de la Secretaría de Desarrollo Económico se ha desplegado una onerosa publicidad y una agresiva campaña de mercader, por supuesto a costa del erario, para defender esta práctica que a nivel mundial ha causado alarma y ha encontrado una amplia resistencia entre expertos, científicos, ambientalistas, campesinos y ciudadanos de diversos orígenes, por su carácter altamente dañino para la salud humana, de animales y para el medio ambiente. Esta exploración y extracción solo beneficiaría únicamente a algunas empresas locales, nacionales y extranjeras. Es por esto que en Nuevo León muchos ciudadanos nos hemos sumado a esta oposición al fracking bajo las siguientes consideraciones que aquí expongo. Se requieren entre 9 y 29 millones de litros de agua por peso, que equivale al consumo diario, escuche de 223,076 personas del área metropolitana de Monterrey. Cada pozo, según datos de agua y drenaje, esa agua que se utiliza en el proceso solo se recupera el 2%, el 98% restante queda contaminada por las más de 600 sustancias químicas secretas y altamente dañinas para la salud de humanos y animales que le son agregadas en el proceso sin posibilidades de ser tratada y ni siquiera poder volver a ser reutilizada para el propio fracking. El gobierno de Nuevo León después de haber señalado en el documento oficial Retos, Desarrollo Regional, Energía 2014 que Monterrey 6 serviría para traer agua para el fracking y imagínense hacernos pagar a los noloneses el agua para que la utilicen estas compañías que se van a beneficiar con estos contratos y con esta extracción de gas shale y nosotros pagando el agua traída desde desde Veracruz ante los cuestionamientos de ambientalistas y expertos hoy le niegan falsamente que esa agua será extraída de mantos ahora dicen que será extraída de mantos profundos existentes en la cuenca de Burgos la falsedad de esta afirmación según reconocidos académicos locales parte de que esos mantos profundos contienen cantidades mínimas de agua que están muy lejos de los requerimientos de cantidades aquí señalados además esa agua altamente salope por lo que tendría que ser tratada pues de no hacerle corroería a los equipos de bombeo además de que el agua de esta calidad no se puede mezclar por la gran cantidad de químicos tóxicos que el fracking requiere esto elevaría muchísimo el costo del proceso el mayor riesgo que enfrentamos los neoloneses consiste en los políticos pero con respecto al fracking en que la explotación del gas supone la posible contaminación de la presa del cuchillo la cual proporciona el 60% del vital líquido del área metropolitana de Monterrey por si fuera poco a los que nos enfrentamos contra los poderes fácticos los especialistas normales nacionales y extranjeros han comprobado que la técnica del fracking genera una acumulación de esfuerzos en el subsuelo suficiente para generar sismos de hasta 4.5 grados los llamados microsismos de foco somero generados por actividad humana la revista Scientific American ha demostrado la relación directa entre el fracking y los mismos las construcciones en el noreste mexicano no están preparadas para este nivel de sismicidad y ni siquiera existen normas de construcción para soportar esta clase de eventos como si existen en la ciudad de México el fracking es una técnica que si genera energéticos pero en muy corto plazo se acaba el gas se acaba cuando mucho en 4 años y las compañías con toda irresponsabilidad dejan el buguero ahí aventado inclusive máquinas y el agua contaminada y los animales muriéndose y las casas cercanas destruidas el fracking es tan dañino que está total o parcialmente prohibido en muchos países como Francia Alemania Italia Suicia Bulgaria Rumanía República Checa Australia Canadá Sudáfrica Argentina y España la Unión Europea ha descubierto incluso la posibilidad de establecer la prohibición total en todos los países miembros mientras que en Estados Unidos desde donde se impulsa fuertemente por el gobierno la prohibición alcanza aún a pesar del total apoyo del gobierno federal y muchos estatales alcanza al estado de Vermont Nueva Jersey y Nueva York y esta prohibición se logró gracias a una amplia resistencia blana organizada e implacable por todo lo anterior solicito a esta auténtica representación popular que apruebe el siguiente punto de acuerdo que exija que de manera inmediata se establezca por ley la total prohibición de la técnica de extracción de gas conocida como fracking en todo el estado de Nueva York están ¿están ustedes de acuerdo? ¡Sí! Gracias Gracias Cristina muy amable ya se tomó el punto de acuerdo nos quedan dos últimos puntos voy a pedir ahora al padre Chema se presente aquí para un punto de acuerdo más sobre el tema del derrame petrolero Muy bien gracias a Dios traemos un problema del cual ya estamos padeciendo desde hace seis meses o más desde el 16 de agosto y nos hicimos también que pasaran algunos de los señores campesinos para que ellos platicaran de una manera mejor su realidad porque yo puedo platicar técnicamente pero ellos pueden platicar de una manera Buenas noches mi nombre es Leonardo Granados Mendoza vengo representando en la zona rural de todos los ejidos ejidos Tepehuaje Pueblo Nuevo la haciendita Concepción Santisabel y Dolores y todo eso porque nosotros estamos inconformes porque ya no llegó al agua para uso doméstico de ahí de las personas en la zona rural lo que si sabemos que hay entre los diputados federales y todos los que se componen en este recinto se han echado la bolita unos con otros entonces nosotros lo que queremos es pedirles que nos den una solución porque ya no nos están llevando el líquido a nuestras casas si se suelta una epidemia esto nomás vengo yo a representar a esos ejidos para decirles a todos ellos que esto es nomás una advertencia después viene lo peor si ellos no dan un resultado con nosotros porque no se ha presentado ni petróleo ni nadie de ahí para que solucionen este problema que ya llevamos mucho tiempo en esto y ahí nosotros lo que lo que yo manifiesto más es por la gente de la tercera edad y los niños y todas las madres de familia que tienen ahí que bañan a sus hijos con esa agua esa agua está contaminada porque ni el tecnológico ni nadie ha ido a hacer un análisis clínico para que nosotros la usen porque nosotros tenemos que recibir porque nosotros somos comisariados equidales entonces nosotros debemos que ellos nos peguen el dictamen para nosotros tomar uso de los pozos de las norias y también nuestras cosechas que están dañadas así es de que yo nomás esto para decirles que es nomás una advertencia lo que estamos haciendo nosotros ahorita viene un camión lleno de todas esas comunidades faltaron cuatro comunidades de levantar vino un camión lleno al otro a lo mejor son siete y ocho y cinco que ofrecieron de México también otro que está apoyando de allá para acá entonces por favor si el petróleo la gasolina todo lo que se deriva en Pemex desde los mexicanos pues entonces que nos pague porque el río pues es de nosotros muchas gracias buenas noches soy Francisco Gutiérrez del ejido de la Concepción y yo nada más lo que quiero decirles que el agua del río sigue contaminada y nos estuvieron acarreando agua una cierta temporada entonces ya no tenemos agua y no nos llevan no nos llevan este agua suficiente nos están mandando una pipa para todos los ejidos entonces no es suficiente entonces pues nosotros no no le pidemos nada más que pues nos nos atiendan ellos son los que nos están contaminando ellos son los que deben de remediar eso porque nosotros escribimos primero que ellos caen en el en el ejido ellos son los que vienen a contaminarlos y son los que tienen que pagar en un principio se dijo que el derrame fue ocasionado por una orbeña después la gente manifestó que había sido por falta de mantenimiento del ducto de Pemez y hoy los más atrevidos dicen que esto del derrame de Pemez 15 mil toneladas de petróleo que los más atrevidos se pronuncian expresando diciendo que algo tiene que ver con el trato llevan cuatro meses los ejidatarios de San Juan sin resolver las indemnizaciones y no han recibido un solo peso y ya sabemos lo que andan haciendo los políticos absolutamente nada por el pueblo de Nuevo León Julián si quieres tomar el veredicto el punto de acuerdo es está comentándose de la cantidad de pipas con las que están tratando de apoyar que no llegan ni a la quinta parte de lo que ellos requieren entonces el punto de acuerdo es que nos vamos a presentar ante el gobernador hasta y no salirnos de ahí hasta que hasta que resuelva el asunto y una comitiva del ejido de San Juan Padre le pedimos a la que vamos a acompañar para que tome una acción inmediata en su interlocución con Pemex porque hoy lo que tenemos es un alcalde que en su informe alabó a Pemex después del derrame petrolero y el mismo amenazado a los ejidatarios pues amenazado de muerte si ponen denuncias en contra de Pemex Julián ¿tienes tomar el veredicto? todos los que los que aprueban esa acción que levanten la mano el veredicto es contundente le voy a pedir a quien preside el consejo ciudadano de seguridad de Nuevo León toque un punto que nos interesa a la ciudadanía y que los diputados que cobran 14 mil pesos por hora ni siquiera lo han tocado y es la intención del presidente Peña Nieto de generar dictaduras de policía en los estados quitando las policías municipales centralizando el poder voy a pedir al doctor Alfonso Verde Cuenca nos platique de esa propuesta maravillosa del presidente de la república empiezo mis comentarios primero pidiéndole a las gentes de las comunidades de Cadereyca que no se canse que insistan mucho y que cuentan con el apoyo ciudadano tal y como se ha tomado la detención en este momento ¿Quién controla a quién en Nuevo León y en la república mexicana? El tema actual no es de cómo se ejerce el poder sino de cuáles son los controles para que no se desborde cuando no hay ética cuando no hay moral cuando no hay cumplimiento de la ley se da la corrupción y con ella se nos flagela a todos la policía es un cuerpo y fuerza encargado de cumplir y hacer cumplir la ley sirviendo a la comunidad de mantener el orden la tranquilidad y la seguridad pública y siempre resulta vigente la pregunta ¿estará cumpliendo la policía realmente con esta misión? ¿Hay peor error que tratar de dar soluciones permanentes a problemas transitorios? ¿Por qué intentar corregir la corrupción la inseguridad ciudadana o la insatisfacción popular generada por la delincuencia por un cambio definitivo y permanente del orden constitucional al crear solo policías estatales y policías federales lo que quizá mañana genera nuevas formas de corrupción y de inseguridad y de insatisfacción luego ¿qué vamos a hacer? surge como objetivo dar una respuesta rápida a las demandas de la sociedad en materia de seguridad a través de dos pilares son muy sencillos la aproximación de la policía a la ciudadanía y la especialización policial en la prevención e investigación de los delitos la gran tarea pendiente en el área policial no es el incremento de efectivos sino la coordinación y distribución de los funcionarios entre los policías existentes estas iniciativas de formar un mando único para los cuerpos policiales desapareciendo la fuerza policial municipal es criticado y no debe de prosperar porque son fuerzas policiales distintas y que deben de trabajar con cierta independencia reconozcamos una policía estatal una policía federal que se requiere por parte de la federación y la policía municipal que urge seguirla fortaleciendo y exigiéndole a los alcaldes que realmente consoliden atendiendo ya la problemática de inseguridad que estamos viviendo y que hemos venido padeciendo una policía realmente que entendamos y que no mantenga el divorcio que ha venido existiendo entre la policía y la ciudadanía conclusión el mando único para el caso de Nuevo León debe de seguir vigente para el caso de la policía del estado esa es la sugerencia que se hace que la responsabilidad de la seguridad siga dependiendo del ejecutivo y de sus policías estatales que se conformen en la policía estatal las brigadas que sean necesarias para efecto de que se cubran todos los requisitos de la prevención y de la persecución del encarcelamiento de los delincuentes y la posibilidad de que no se siga dando la delincuencia definitivamente mostramos y nos mostramos de acuerdo en el caso de Nuevo León de que desaparezcan las policías municipales se requiere más fortalecimiento y la atención directa de la problemática cotidiana que tenemos todos los ciudadanos insisto en nuestros hogares en nuestros barrios en nuestras iglesias en las plazas públicas en todo lo relacionado a nuestra movilidad incluyendo el transporte público con esto termino y muchísimas gracias y de nueva cuenta los felicito muchísimo